El nuevo puente de Loyón cumplió su labor durante diciembre, cuando el flujo vehicular circuló sin problemas por ese sector. Pero el inconveniente ahora está en la otra estructura, que se encuentra al costado del beneficio. Por eso la ampliación de este segundo puente sigue siendo una de las prioridades para la dirigencia comunal en esta localidad en el Valle del General. Tenemos la lucha, que lo estamos dando, asociación de desarrollo con la comunidad de reactivación, que es la ampliación del puente. Ya en estos días he estado conversando, es otra prioridad que vamos a llevar. Observando estos días el movimiento vehículo, fue una bendición lo del puente. Y creo que ya encontramos, si seguimos con el cuello botella en el puente que está la parte del beneficio, esa va a ser nuestra segunda prioridad. Además de este puente, la limpieza de una quebrada es otra prioridad para evitar complicaciones durante la época de lluvias. Ya tenemos más de cinco años y no hemos logrado la limpieza de la quebrada de vueltas. Y esa quebrada de vueltas, cuando ya se ha ido saturando de lodo y probablemente a futuro, si no hacemos algo, sí nos va a afectar ese sector. Entonces, eso también se planteó la posibilidad del manejo, de ver cómo conseguíamos los recursos o cómo logramos que se dé eso. Y es que hay obras importantes en temas viales que se podrían concretar durante el 2020. Y lo otro que se planteó dentro de la Asamblea es, en algunos sectores, detallitos como conectados, como parrillas que están descubiertos, manejarlo. Entonces, básicamente, fue lo que manejamos en la Asamblea, es sobre lo que vamos a trabajar en este 2020, pero sí la asociación y reconocer que este año con nuevos miembros. El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral destacó la presencia de nuevos miembros dentro de la organización y que vinieron a darle un nuevo aire para enfrentar estos proyectos. Llegaron cuatro mujeres y realmente han revolucionado la Asociación de Desarrollo. Para mí ha sido importante porque nos ha permitido trabajar más fluidamente en lo que es la consecución de proyectos. Entonces, básicamente, por ahí vamos a estar este año trabajando y tratando de lograr estos proyectos para poder seguir manteniendo a la comunidad en etapa de crecimiento y mejoramiento de todo lo que es la parte de la Asociación de Desarrollo. Mucho trabajo tendrá este año esta comunidad generaleña. Gracias por ver el video.